En horas de la tarde de este miércoles 10 de enero, el presidente Gustavo Petro y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunieron por primera vez con el objetivo de abordar temas prioritarios para la capital del país, como la movilidad, la educación y los grandes proyectos de infraestructura que avanzan en la capital. Petro y Galán se reunieron en la Casa de Nariño a la reunión con el jefe de Estado. También asistieron la jefe de Gabinete Distrital, María Lucía Villalba, el secretario de Planeación Miguel Silva, el secretario de Seguridad César Estrepo y el gerente de la empresa Metro Leonidas Narváez. Por parte del Gobierno Nacional, junto al presidente de la República, también estuvo el ministro de Transporte, William Camargo. Este fue un primer paso para avanzar en un diálogo constructivo, respetuoso, donde cada uno presentó su visión, sus posiciones frente a los diferentes temas y dimos inicio a un diálogo que, por el bien de Bogotá, debe ser fluido, constante, franco. Así nos comprometimos a hacerlo, destacó Galán una vez finalizada la reunión. Por su parte, Camargo explicó tras el encuentro que se abordaron temas de transporte público, especialmente la construcción del Metro de Bogotá. Galán también destacó que se abordaron temas relacionados con infraestructura y educación, pero el foco principal estuvo en el sistema de transporte. Revisamos temas de infraestructura de transporte, como la primera y segunda línea del Metro. Y pusimos sobre la mesa la información que tenemos disponible, un diálogo franco que tiene que ver no solamente con la construcción, sino también con la operación. Detalló Camargo, quien agregó que las partes también tienen la mejor intención de dejarle a Bogotá el mejor proyecto y tener una salida que nos permita financiarlo. Con respecto a la financiación de los sistemas de transporte, se refirió a la significativa diferencia tarifaria entre el recaudo y su operación. En ese sentido, planteó que se avanzará, junto al Ministerio de Transporte, en plantear alternativas para disminuir esa brecha, que se aproxima a los 3 billones de pesos.